Hola, aquí mi gente. Estamos aquí. Llegamos aquí a Playa Girón. Hoy día 5, ahora a las 3 y media de la tarde. ¿Y ahora 5? Sí, pero llegamos a las 3 y media. Estamos aquí hasta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el día 7? Hasta el día 7. El día 7 sabemos aquí que vamos a Guamá. Aquí estamos, la familia, corta, pero estamos. Así según vayan pasando, voy a ir grabando por pedacitos. Esto aquí está muy bueno para venir aquí a conocerlo. No, no, acabo de llegar pero no lo veo que está, veo que está bastante asequible para que lo visiten todos ustedes. Sí, está muy bueno. Está bastante bueno. Lo que yo veo, acabo de llegar. Las habitaciones que nos tocó son buenas. Y todo, no sé. Según así pasen los días, les voy diciendo. Aquí entonces, ¿cómo qué hora es ya? A las 6 menos 2 minutos. Son las 6 de la tarde, ya van a ser. Estamos aquí en la playa. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Qué bonita la instalación. Esa es la construcción. Miren. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!